La voz a 20B, plano 1, toma 2. Y en un momento determinado yo empecé a dar unas charlas sobre el mar y la poesía. Estamos rodando y acción. Son charlas que Aníbal da desde hace muchos años, a las que yo he concurrido en muchas oportunidades. Así que no hicimos más que poner en escena una situación ya vivida anteriormente. Mar, yo sonía va a ser como tú eres. El alma mía es como el mar. ¿Es eso? Esta nueva actividad que Fernando empezó a compartir conmigo, generó una cierta fascinación también. A través de mi amigo hay una intención de un abordaje llano a la poesía, como expresión a la que puede acceder cualquier persona. No creo que una película sobre la poesía sea difícil. Si uno piensa que la poesía está al alcance en lo cotidiano, en ese sentido yo pienso esa cosa de la relación con la naturaleza. Además, a diferencia de Buenos Aires o de la ciudad, creo que aprendí algo, aprendí a escuchar. A escuchar no solamente los pájaros a la mañana cuando me levanto, también cómo se cuentan las anécdotas, cómo se cuentan las historias. Y esto, para un escritor, es lo que termina constituyendo lo poético a lo que uno aspira en su prosa. Vos te conectás con vos de otra manera, no solo con nosotros, también con vos. En general, en mi literatura, lo que pasó en los últimos años es una especie de búsqueda de la austeridad. Esto tiene que ver con lo esencial, que este lugar te vuelve más esencial, más parecido a lo que vos querés encontrar en tu búsqueda, te diría, espiritual. Making of La Hoya, día 9. Está contado en la película estas voces de grandes amigos y de grandes artistas que eligieron Villa Gesell para vivir y tomar esas voces que funcionan como espejo de la poesía que hay en la película. La boya making of, grabación cello, día 1. La Hoya, día 10. Dale, con más vibrato Dale La boya, making off, grabación, día 1 A ver, hacerme un podcast Me inspiro cada vez más Lo voy conociendo más Porque no lo conozco tanto Otra cosa Eso me gusta Capaz que el vibrato entre Casi cuando se está extinguiendo la nota Bien Me encanta Suena muy hermoso